Hoy vamos a ver 10 cosas por las que nunca tienes que disculparte con una persona narcisista. Recuerda que estas cosas, ¿verdad? En una relación de pareja, de amigos, de familia, de igual a que sea, con una persona que no sea narcisista, bueno, pues nos podemos disculpar cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo que no queríamos, cuando hacemos algo que vemos que no está bien, ¿verdad? Y la otra parte igualmente. Con una persona narcisista no se puede, bueno, disculpar porque siente que entra en un bucle, ¿verdad? De siempre tener que disculparse y empezar a justificarse por todo. Porque las personas narcisistas encuentran que la disculpa de una persona empática, pues es la excusa perfecta para seguir manipulando, abusando y engañando. Son 10 cosas por las cuales nunca te tienes que disculpar con un narcisista, porque sí, le vas a dar ese combustible que anda buscando, ¿verdad? Ese combustible que anda buscando y esa validación externa que está buscando también. Recuerda que dejo la mejor para el final junto con mi conclusión personal. Primera cosa por la cual nunca te tienes que disculpar con una persona narcisista es por decir lo que piensas, ¿verdad? Muy importante, hoy en día parece ser que cuando hablamos sobre lo que pensamos, las demás personas se ofenden y sin embargo ese poder, ese poder no es nuestro, es de las personas que se ofenden. Realmente no ofende el que quiere, sino el que puede. De esta manera, pues la persona que se ofende de la otra persona está intentando abocar la responsabilidad en lo que ha dicho la otra persona. Siempre y cuando se diga desde el respeto, la persona tiene derecho a compartir sus cosas, sus pensamientos, otra cosa es que interese, ¿verdad? Pero la persona en un primer momento tiene derecho a compartir sus pensamientos sin necesidad de sentirse juzgado, ¿verdad? Sin necesidad igualmente de pedir disculpas por ello. ¿Que te ofenda lo que te diga desde el más absoluto respeto y consideración? Bueno, pues esto ya es algo que depende de ti, claro, lógicamente, pero al final vamos coartados, ¿verdad? Vivimos hipotecados, no queremos abrir la boca porque sabemos que cualquier cosa que digamos va a ser motivo de ofensa y no podemos estar viviendo la vida disculpándonos continuamente. Recuerda que estoy en ChatGP de las 24 horas 7 días a la semana, es mi yo virtual para preguntas concretas puntuales, es una IA, no tiene más. Y si quieres agendar una sesión directamente conmigo, también te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. La segunda cosa por la cual nunca tenemos que disculparnos es por intentar defendernos. Muchas veces los ataques son continuos, los ataques verbales, los ataques del lenguaje, ¿verdad? Los ataques psicológicos son continuos y la verdad es que, bueno, pues la persona, cosa que no tampoco comparto, ¿verdad? No hay que entrar al trapo de la justificación. La persona intenta defenderse, no hay que pedir disculpas por ello, es decir, que entremos en una discusión intentando defendernos y que luego encima, o sea, ese es el primer error, ¿verdad? Porque nunca vamos a ganar una discusión intentando defendernos y encima nos estamos justificando, con lo cual va a ser peor porque escala, porque le da más aire, más gasolina, ¿verdad? Al fuego y si encima luego vamos y nos disculpamos porque quisimos defendernos, pues todavía peor. Es decir, aquí estamos validando y revalidando. Estamos dando combustible y volviendo a dar combustible. Con lo cual entramos dentro de una dinámica de prisión, ¿verdad? De prisión, de esclavismo, que va a ser muy difícil luego salir porque realmente estas cosas que escalan, ¿verdad? Y el miedo que implica todo esto, todo este proceso, hace que cada vez nos sintamos más coartados, más limitados y más enclaustrados, más encasillados. Con lo cual al final realmente si vamos a pedir disculpas de todo, fíjate en qué vida más limitada te mueves y con tanto miedo por decir nada, ¿verdad? Y bueno, pues al final no somos nosotros. Al final todo esto lleva a vivir una vida completamente controlada. Siguiente cosa por la que nunca tienes que pedir disculpas es por hacer lo que quieres. Muchas veces nos justificamos, pedimos disculpas, como lo quieras llamar, porque, bueno, justificarse y pedir disculpas no es lo mismo, pero a veces hacemos las dos cosas, ¿verdad? Por hacer cosas que nos divierten, que nos llenan, que, bueno, cosas nuestras, ¿verdad? Y aquí voy a hacer un inciso y vas a decir, Gemma, qué razón tienes de verdad. Les molesta horrores que tengas tu mundo, que tengas tus cosas y que tengas tu dinámica de disfrute personal. ¿Por qué? Pues porque ellos son incapaces directamente, entonces no van a dejar tampoco, evidentemente, que tú lo tengas. Si yo no lo tengo, tú no lo vas a tener. Y si lo tienes, pues te lo voy a fastidiar. ¿Cómo? Pues haciéndote sentir culpable, ¿verdad? De que tengas unos hobbies, de que tengas unas cosas que son tuyas, tu mundo interior, tu mundo personal y tu mundo de disfrute. Entonces se van a encargar de que te sientas culpable y de algún modo, muy civil y no muy sutil, te van a intentar hacer que pidas disculpas por ello. Entonces no entres en esa dinámica autodestructiva. Realmente no estás haciendo nada malo y mucho menos tienes que pedir disculpas por una cosa que te pertenece a ti y que es muy personal y que nadie tiene por qué influir ni molestar en ese sentido. Es decir, si se está metiendo en tu mundo interior, en tu mundo interno y en tus cosas y en tus hobbies y en tus disfrutes, pues oye, la culpa es suya. Es decir, la responsabilidad es suya. A ti no te tiene que afectar, no tiene poder de decisión sobre esa parcela de tu vida, ¿de acuerdo? Muy importante, aquí te va a venir con, es que no me dedicas suficiente tiempo, es que me estás descuidando, es que te vas a olvidar de mí. Bueno, te van a venir con una serie de tonterías que para nada. Es decir, ellos quieren que siempre estés a su lado, apoyándoles, dándoles esa validación. No pueden soportar que tu atención, fíjate lo que te digo, que solamente tu atención vaya a otra cosa. No pueden soportarlo tu atención y tu foco siempre tiene que estar encima de ellos. Si no, como que se vuelven niños caprichosos que solamente quieren que les tengas ahí. Niños caprichosos es un decir, ¿vale? Esos niños que solamente quieren que estés ahí para ellos, por ellos, siempre. Es que da la imagen, ¿verdad? Da la imagen de, finalmente, de ser un comportamiento muy infantil. Es muy característico y muy curioso esta forma de proceder porque da esa imagen inmadura que realmente, pues, una persona que tiene sus años, ¿verdad? Está reclamando por una atención excesiva. Bien, siguiente cosa por la cual nunca tienes que pedir disculpas es por tus emociones. Las personas empáticas son muy emocionales y no pueden andar pidiendo disculpas por sentirse así o sentirse asá. Es muy injusto y encima estás dándole la razón a la persona que está manipulando, engañando y intentando coartarte. Entonces, que yo tenga que pedir disculpas porque me siento triste, tenga que pedir disculpas porque me siento contenta. Es que entramos en una dinámica de nuevo súper autodestructiva en la que ellos van apretando y apretando la tuerca para que, bueno, pues, al final nos movamos en un mundo muy, muy, muy limitado, ¿verdad? Muy enclaustrado, ya como justificándote y pidiendo disculpas hasta por respirar. No puede ser. Siguiente cosa por la cual nunca tienes que pedir disculpas es por decir que no. Mira que en este canal somos fans del no, ¿verdad? De la asertividad, bien dicho, ¿vale? No es necesario decir que no de malas maneras, simplemente, pues, oye, pues no me apetece o ahora mismo no puedo o eso que me pides no es posible. En fin, hay un millón de maneras, ¿verdad? De decir que no de manera completamente diplomática, incluso sonriendo. Eso no. Y marcando unos límites sanos, ¿eh? Marcando unos límites sanos, correctos, necesarios, imprescindibles. Sí, nos vamos a sentir culpables de decir que no y vamos a pedir perdón por decir que no hemos perdido todo, todo, todo. Es decir, aquí estamos dando ya carta blanca, ¿verdad? Ah, pues, a que nos engañen, a que nos manipulen, a que nos guíen por completo. Es decir, si yo tengo que pedir disculpas y perdón por decir que no, ¿qué será lo próximo? Ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más opción más allá de mi derecho a negarme. Así que mucho cuidado con sentirse culpable y, es más, tener que pedir disculpas por decir que no porque ya estamos dando rienda suelta. Esto para la persona narcisista es una completa bandera blanca de rendición a la hora de ya el abuso mayor. La siguiente cosa por la cual nunca tienes que pedir perdón es por cosas que escapan a nuestro control y al control de todo el mundo, ¿verdad? Cosas que escapan al control de todos. Al narcisista le encanta tenerlo todo bajo control. Lo tiene todo bajo control. Y cuando algo no lo puede tener bajo control y no sale como le gustaría, te echa la culpa, ¿verdad? Con lo cual espera que te disculpes. Bueno, pues no vas a pasar por esas. Es decir, ¿esto qué significa? Tener que disculparme yo por algo que no he hecho. Encima, no está bajo mi control ni bajo el control de nadie. ¿Qué me estás intentando vender? Es que no tiene lógica. Es además de súper injusto. Es totalmente... No tiene nombre, es decir, no, no, totalmente ilógico, ¿verdad? No tiene sentido. Recuerda suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor con aquella persona que seguro le interesa. Mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes. Es muy importante el vídeo de hoy porque realmente a veces seguro todos hemos caído en estas, en estos problemas, ¿verdad? Disculparnos hasta por respirar. Así que sí, hay que marcar unos límites. Por eso ya estamos marcando límites desde tener claro, bien claro, todo esto son pilares, ¿verdad? Pues al final del amor propio y de esa autoestima que poco a poco van rebajando con una lima, ¿verdad? Con una lima psicológica de engaño y de abuso psicológico. Pues que si vamos dejando que nos tomen el terreno, ¿verdad? Cedemos terreno, cedemos terreno y al final entramos en un bucle del cual pedimos disculpas hasta por existir. Siguiente cosa por la cual nunca tenemos que pedir perdón es por nuestro tiempo. A las personas normales nos encanta tener nuestro propio tiempo, ¿verdad? Esto significa invertirlo en lo que queramos, pero como si queramos estar mirando a la nada. Estamos hablando no de hobbies esta vez, sino de tiempo, ¿vale? Y parece ser que a las personas narcisistas les molesta horrores, pues que no les cedamos nuestro tiempo. Parece ser que se quieren erigir en dueños de nuestro tiempo. Con lo cual la próxima vez que te venga la persona narcisista y te digas que no me das tiempo, es que no me estás dando más tiempo, es que tal, olvídate, no te disculpes, no te sientas culpable por no cederle más tiempo de tu vida, porque el tiempo de tu vida es solamente tuyo. Siguiente cosa por la cual nunca tenemos que pedir perdón es por decir la verdad. Al final la persona narcisista vive en una mentira continua y mentir para ellos es lo normal. Sin embargo, parece que nos quieran hacer culpables de, pues oye, pues de vivir la vida, ¿eh? De manera normal con la verdad por delante. Con lo cual, una vez más te van a intentar llevar al punto de pedir perdón por decir la verdad. A veces hay que decir la verdad, ¿verdad? Y en ellos nunca es cuanto menos fácil. Por supuesto no caigas en el error de pedir perdón por decir la verdad, incluso ni de sentirte culpable, no tiene sentido. Nuevamente es una estrategia para limitarte, para coartarte con el miedo y para encasillarte y hacer que tu vida cada vez se vuelva más reducida. Siguiente cosa por la cual nunca tenemos que pedir perdón por cosas que no son nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Hemos llegado al punto de que sí, que al final hay que pedir perdón, perdón por todo, ¿verdad? Y hay veces que se presentan cosas que no entran dentro de nuestra responsabilidad. No, no, no tenemos nada que ver, ¿verdad? Y sin embargo la persona narcisista, tal vez es ella la que tiene la culpa, quiere que asumamos esa responsabilidad y que además, por supuesto, pidamos perdón, pidamos disculpas y de esta manera nos responsabilicemos de algo que no tiene nada que ver. Con lo cual, no tiene nada que ver con nosotros. No pidas disculpas, no pidas perdón. Esto, una vez más, es rebajarse y quitar temor propio. Esto daña mucho el autoconcepto. Asumimos ahí una serie de rasgos negativos para que con nosotros nos estamos fallando y lo sabemos. Y luego, y sabemos que encima está pasando por encima de nosotros, ahí sí que estamos teniendo muchos límites, el respeto por nosotros mismos, ¿verdad? Y luego, ya pues en una reflexión personal decimos que hemos hecho, ¿verdad? Y nos lo recriminamos, llega la culpa y es muy difícil lidiar con la culpa personal de haber permitido todos estos abusos. Con lo cual, cúrate en salud y ten bien claro que cuando no sea problema tuyo, ¿verdad? Cuando no tengas que asumir esa parte de responsabilidad porque no tiene nada que ver contigo, pues por mucho que te insistan, ¿eh? Porque a veces al final es por insistencia, por terminar la discusión, por tener un poco de paz, por... No, por mucho que te insistan y por mucho que les guste el drama, el conflicto y la discusión, no cedas aquí y no asumas una responsabilidad que no te pertenece, una culpa que no es tú. Y el último punto muy importante por el cual nunca tienes que pedir perdón, y este lo he dejado para el final porque es el más importante y mira que los demás son importantes, ¿eh? Nunca pidas perdón por ser tú mismo. Las personas empáticas, las personas normativas, ¿vale? Somos personas introspectivas que nos gusta conocernos, que nos gusta reflexionar, ¿verdad? Y descubrirnos. Y luego viene una persona narcisista y de pronto quiere que vivamos su realidad. Con lo cual, cuando tendemos a querer mirar hacia nosotros, ¿eh? Con mucho derecho, con todo el derecho del mundo, parece que nos están recriminando enseguida que estamos mirando por nosotros, ¿eh? Encima incluso nos pueden decir egoístas, incluso nos pueden decir narcisistas. Por favor, por mirar por uno mismo, al final el primer amor y el más importante eres tú mismo. El amor por uno mismo tiene que prevalecer sobre todo porque realmente vamos a ser muy incapaces de amar correctamente a los demás si antes no nos amamos correctamente a nosotros mismos. Entonces, cuando miramos por nosotros mismos, cuando pretendemos ser nosotros mismos y no quieren, y encima además quieren que pidamos disculpas por ser nosotros mismos. ¿Qué me estás contando? Pues que no, que no puede ser, que no es posible. Nuevamente, si hacemos esto, olvídate de todo lo demás. Ya hemos escalado al punto más alto. Bandera de rendición para dejar que hagan con nosotros lo que ya, lo que les dé la gana, ¿no? No cedas y nunca pidas disculpas por ser tú mismo, por ser tú misma. Es una locura, es una incoherencia absoluta, no tiene sentido. Cada persona es propia, individual y tiene derecho a vivir su vida como le dé la gana, siempre y cuando no haga daño a nadie ni a sí misma. Pero cada persona es rica en su individualidad y ahí está la gracia. Bueno, pues aquí no, aquí parece ser que cuando convivimos en mayor o menor grado con estas personas, parece que les molesta esa individualidad tan única. Y intentan cargársela, así de claro, intentan cargársela, pues intentando sembrar la duda, la confusión, la inseguridad, de que parece que tú estés reclamando derechos propios exagerados, ¿verdad? Y encima te van a intentar hacer sentir culpable por ser tú. Pues nada más lejos de las realidades, que ya al final, ¿a qué punto vamos a pasar? Lo que decíamos, ¿no? Por existir, por respirar, ¿eh? Pues esto es ya casi igual, ¿eh? Casi lo mismo, ¿eh? Por ser tú. Nunca pidas disculpas por ser tú. Nunca pidas disculpas por ser como eres. Bien, como conclusión final, fíjate el grado al cual nos llevan de confusión, de manipulación, de duda, ¿eh? Y de inseguridad, con lo cual ya el miedo acecha a cada paso que damos en pro de ya, pues como que te dan a entender que la muletilla con la cual te puedes mover, ¿eh? Una muleta, ¿eh? Te ceden una muleta, ahora vas cojo o coja, y te ceden una muleta y te dicen, en la vida vas a poderte mover con esta muleta que se llama muleta de las disculpas. Y ahora, a partir de ahora, te vas a disculpar con ella por todo. No entres en esta dinámica, olvídate. No entres en este error, porque entrar en este error significa, pues, negarse a uno mismo, faltarse el respeto a uno mismo, cederles todo el terreno. Y ya, pues, la negación absoluta del yo, ¿verdad? Con lo cual, no estamos hablando de ego, estamos hablando de autoprotección, con lo cual, lo próximo ya es, bueno, pues, vivir una vida que no es la tuya, ¿eh? Vivir como una marioneta, vivir al final como, si ellos son zombies, pues como ellos, que nos lleven a su terreno completamente. Entonces, y cuando me refiero a ser zombies, me refiero en el aspecto emocional de no ser capaces de sentir compasión, de sentir por los demás como, como, como los demás, ¿verdad? Como toca. Con lo cual, este vídeo es muy importante. Toma los apuntes, grábatelo a fuego, cada punto, seguro que te ha pasado, seguro, seguro, seguro que te ha pasado. Y luego, tienes que rendir cuentas contigo misma, contigo mismo y decir, ¿qué he hecho, verdad? ¿Por qué he cedido terreno? ¿Por qué me he fallado? Al final nos fallamos a nosotros mismos y la culpa que emerge en ese momento es mucho más fácil de curar y de gestionar. Aquí, para evitar problemas psicológicos mayores futuros, sí que es verdad que hay que marcar límites, respetarse a uno mismo, tenerse en consideración. Asumir nuestra responsabilidad para con nosotros, cuidarnos, mimarnos, respetarnos, tenernos bien en cuenta y ser consecuentes y tener claro, ser conscientes, pues de lo que implica querernos y de lo que implica que nos tenemos que respetar, ¿vale? De lo que implica cuidar de nosotros, ser conscientes plenamente de lo que implica cuidar de nosotros. No solamente es ir y comer cuando tenemos hambre, ir y dormir cuando tenemos sueño, es cuidarse emocionalmente. Bien, yo lo dejo aquí. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor con aquellas personas que seguro les va a venir estupendamente. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.